El magnate Elon Musk informó que su compañía Neuralink Después de muchos años de rumores ha llegado al país la que pudiera ser la compañía más importante de autos eléctricos fundada por una de las personas más influyentes del planeta como lo es Elon Musk cofundador de esta marca llamada Tesla hola chicos bienvenido a mi canal nuevamente en esta oportunidad como lo ve en este vídeo hoy vamos a estar conociendo este vehículo este medio de transporte muy conocido a nivel mundial y es que se trata de el auto marca Tesla actualmente hace pocas semanas llegó a Chile esta poderosa marca de autos muy conocida porque su creador es una de las personas más influyentes y más importantes del planeta tierra en la actualidad y es que se trata de obviamente de Elon Musk él es el creador de Space una compañía que se dedica a la fábrica de cohetes espaciales se puede decir naves espaciales y también es dueño de esta marca conocida de autos Tesla y hace poco hizo una compra que a muchos les sorprendió y fue la red social de Twitter de Twitter que en esta oportunidad se llama X o X como ustedes la quieran llamar y bueno hoy vamos a conocer a uno de sus más grandes éxitos que es el auto Tesla como lo hicimos bueno sencillo mi esposa me mandó un mensaje medio memoria también de los Tesla en Chile bueno ya me metí en la página de la marca y bueno lo primero que encontré fue increíblemente prueba un Tesla entonces yo verga será esto real será que es posible que vayamos a manejar un Tesla igual yo simplemente me deje llevar por la ilusión todavía no sé si será así ahorita vamos en camino hacia el concesionario donde se encuentran estos carros específicamente se encuentran en el mall Arauco en las Condes me registré en la página y bueno lo único que sí te exigen es que lógicamente tengas que tener una licencia válida en el país en mi caso obviamente una licencia chilena la cargue al sistema espero que nada de esto sea fraudulento porque yo cargue la fotografía de mi documento allí y bueno otras cositas que le voy a ir contando cuando llegue al concesionario así que nada sin más nada que adelantarle vámonos directamente al parque Arauco a conocer este fabuloso vehículo Tesla en esta oportunidad vamos a estar probando espero que sea así probando yo lo digo de toda firmeza estoy seguro de que lo vamos a hacer es el modelo 3 una de las dos opciones que tenía modelo 3 que creo que es el más como que el primero que salió el más común el que todo el mundo compra el más accesible que por cierto también vamos a estar hablando de los costos cuánto vale comprar este vehículo todo eso lo vamos a ver en este vídeo así que quédense viendo todo este vídeo porque va a estar súper entretenido primera vez manejando un carro eléctrico y nada más y nada menos que un Tesla yo estoy demasiado emocionado discúlpenme que si se nota mi emoción pero es que yo soy fanático tanto de la tecnología como de los carros entonces esto como que está complementado en una sola cosa así que nada vamos a darle esta increíble llegada al país trae una de las tecnologías más increíbles que existan en la actualidad en cuanto a autos eléctricos hablamos y es que es considerado el auto más seguro del mundo ya que cuenta con muchos sistemas de seguridad que lo hacen casi imposible de tener un accidente dentro de las características principales tenemos el auto pilot o en español piloto automático único en el mercado actualmente existen dos modelos disponibles para su venta el modelo 3 y el modelo y el segundo es el vehículo más vendido del mundo y llega por primera vez a un país de sudamérica específicamente a chile bueno hemos llegado al sitio donde se encuentran los vehículos que vamos a estar probando espero que estén probando y se trata del mall parque araúco en estacionamiento yo todavía no sé dónde queda pero vamos a preguntar bueno chicos miren allá está la agencia tesla así que estamos ya a punto de conocer si vamos o no a manejar este carro le va a dar un dato curioso y es que esta marca de vehículos en chile es la única de sudamérica no de latinoamérica porque en méxico ya existen pero si de sudamérica son los pioneros en chile en llegar esta marca de vehículos no me sorprende porque la verdad es que chile siempre está como que a la vanguardia de lo tecnológico de lo moderno la verdad que no es nada sorpresa miren ahí está el sitio vamos a ver esperemos que todo sea verdad y que podamos manejar ese modelo 3 y bueno si no es así bueno igualmente les voy a estar mostrando el vehículo por fuera esperemos que nos lo muestren por dentro las funciones todos los detalles de este carro que la verdad me tiene súper emocionado porque como les dije es primera vez que veo en persona un tesla estoy súper hiper emocionado creo que se me nota la emoción también estamos aquí llegando bueno ya nos encontramos a las afueras de lo que es una mini a la miniatura estamos aquí afuera de lo que viene siendo la agencia de la tesla menos es chiquitico es solamente un cuadro y dentro de este se puede decir cúbiculo se encuentra el modelo 3 creo que es este y bueno ahorita vamos a entrar para preguntar si es real o no es real el formulario que yo llené el día de ayer por cierto chicos les voy a decir que fue lo que me pidieron en tal caso de que lo logremos manejar me solicitaron lo que fue más que todo así de documentación la licencia de conducir y bueno es lógico porque si vas a conducir un vehículo necesitas de una licencia en mi caso bueno la licencia chilena B hicieron llenar un compromiso de que si le llegase a pasar algo al vehículo obviamente tengo que ser responsable no sé cómo un coño lograr si le pasa algo esperemos que no pase nada es uno de los de los compromisos que estuve llenando en la página de todas maneras yo lo voy a estar dejando por acá la página web para que ustedes si quieren intentarlo también lo puedan hacer bueno en este momento vamos a entrar a lo que viene siendo la agencia para preguntar si vamos a poder manejar el vehículo la marca Tesla aquí está el vehículo es súper bonito creo que tienen una autonomía de bueno lo que estuve averiguando 500 kilómetros con la carga completa así que está súper bien puedes recorrer bastante en él sin necesidades de preocuparte por la carga aquí hay un cartel que dice que hay una fila que solamente para conocer el auto y me supongo que aquella es para los que están interesados en comprarlo bueno chicos miren aquí ya estamos literal frente al vehículo este que modelo es este es el modelo 3 este es como que el más estándar de todo el volante si te cambia dice Tesla el que yo vi tiene como que el loguito ahí y bueno el cargador ven allá con ese que le van a hacer la carga ese ese cargador viene incluido cuando compran el vehículo no quiere aparte y ya en una ciudad existen varios cargadores ya Tesla que viene como uno básico que es el cargador para casa ah ok una carga lenta si al tiempo si piensan implementarlo así como en europa pues que hay muchísimos y se pueden conectar por ejemplo ya que existe ya sabemos que existen vehículos eléctricos que en Chile y hay varios cargadores pues eso le sirven a él o él es exclusivo como solo ¿Perdón? ¿Para los Vultix? Sí, completamente incompatible Sí, es la misma entrada Sí, es la europea Es la misma entrada, el CSS2 ¿Habías agendado por la página web? Sí ¿Dónde de quién está? Antonio Acosta ¿Por el modelo 3, cierto? Sí Igual tenemos que retener su licencia Sir, llevate este papel Suban la escalera, lleguen hasta el fondo donde está el Mr. Jack, el local de hamburguesa Justo atrasito hay una escalera, bajen hasta el menos 5 Y ahí los van a estar esperando y recuerda venir a buscar tu licencia Listo Fuera la puerta Ya, gracias Vale, que estén bien, chao Bueno chicos, es totalmente real, vamos a estar probando el vehículo, vamos a estar probando un Tesla Model 3 Lo que sí es chingo es que no vamos a salir a la calle, coño su madre Pero bueno, solamente el hecho de meternos dentro del vehículo ya es ganancia Así que vamos a estar sentados nada más y nada menos que en un Tesla Model 3 Mira, me dieron este papelito Que esto se lo tenemos que entregar a un chico que es el que nos va a dar la demostración Y sí me retuvieron la licencia de conducir Bueno, se escucharon que estuve preguntando el tema del cargador Todavía no existen cargadores en toda la ciudad Pero hay unos cargadores que sí son compatibles Porque ya en la actualidad en el país existen varios vehículos eléctricos Y bueno, realmente sí son compatibles con los Tesla Lo que sí es que viene incluido un cargador de carga lenta No el que les mostré ahorita que viene siendo un cargador de carga rápida Eso lo viene aparte Ahorita les estaré hablando, por cierto, del costo del vehículo Ya nos encontramos en el menos 4 Solamente nos falta bajar este piso Y bueno, ahora tiene sentido Obviamente no lo vamos a poder manejar en la calle Eso es algo que se me olvidó mencionarles Lo vamos a poder manejar para el estacionamiento Y bueno, me parece lógico que sea en el menos 5 Porque mira, estamos en el menos 4 Y ya no hay ningún carro No hay ningún vehículo estacionado Así que obviamente en el menos 5 Menos van a ver Pero lo importante es que sí lo vamos a poder manejar Así que nada chicos Ya vamos a estar contándoles más Cuando estemos montado en ese Tesla Bueno, ya nos encontramos en el piso menos 5 Y bueno, lo primero que nos encontramos Es este módulo aquí Que me supongo que son las personas Que se encuentran acá para recibirte Pero están por allá mostrándole el vehículo a otras personas Pero mira, aquí tenemos varios modelos Este me supongo que también es el modelo 3 Pero color negro Allá tenemos otro Y por allá tenemos dos más Ese es blanco y otro Así que nada Estamos a punto ya De poder manejar estas bellezas No sé cuál nos va a tocar Pero bueno, el que sea Va a ser espectacular Este trae un motor Este trae dos motores Lo que lo hace el wheel drive Este trae una autonomía de 510 Y este de 620 kilómetros Ambos tienen velocidades frenales de 201 kilómetros De 0 a 100 Este en 4.4 segundos Y este en 6.3 segundos Esas son un poco las diferenciaciones más de motorización que pueden traer ¿Qué les gustaría ver primero? ¿Los espacios exteriores e interiores? Sí, los interiores e interiores Perfecto ¿Eso se puede abrir desde la consola central? Te me voy a mostrar la parte del capó Acá vamos a ver el primer espacio Pensé que aquí iba el motor No, los motores van como en los ejes Ah, ya Se puede guardar las cosas Delante y trasero Claro, acá hay un espacio para guardar un bolso Y este es el espacio trasero Donde también Una paleta súper amplia Y que trae doble fondo Y como tal los motores están internamente Pues no se ven Sí, interno Igual que las baterías Cuenta con una cámara en la parte trasera O sea, una cámara en la pantalla Y ahora si gustan pueden subirse Y les puedo enseñar a cómo van En la parte izquierda pueden regular el asiento Para que les quede más cómodo Bueno, igual ahí en el espacio que está, está perfecto Perfecto Entonces, nos vamos al autito Y este es el red La tarjeta va en la parte izquierda delantera Esto Sí Entonces, ahora vamos a ver los espejos Con esta palanquita Como un mouse Podemos regularlo La profundidad de altura Y si Ah, este de este lado Ah, ya, ya, ya entendí Con la misma palanquita Entonces, ahora nos vamos Y ponemos dirección Y podemos ver Altura Y profundidad del manubrio Para colocarlo más acerca Ah, ya Está bien Entonces abre la conducción Apelando el freno Se nos va a abrir la parte de acá izquierda Donde nos dice Que ahí estamos en directa Acá aparece PRND Directa Hay una puerta abierta Marcha directa Reversa Y parking Entonces, ahora con la marcha delantera Si sueltan el freno El auto no va a avanzar Porque tiene una carga regenerativa Entonces, cuando empezamos a acelerar El auto va a acelerar Si es que quieres Ahora puedes dar una vuelta Acá en este piso Probándolo un poco Ah, ok, listo Teniendo precaución con las personas Y los otros Sí, sí, sí Una de las funciones Que también lo hacen único Es que podrás controlar La temperatura desde tu celular Incluso posee una opción De climatización Especial Para tus mascotas Bueno, chicos En este momento Estamos ya manejando Nuestro vehículo Tesla Lo que sí me sorprende muchísimo Es que no se siente nada Nada, nada, nada Nada, nada El motor O sea, obviamente No es un motor a gasolina No suena nada Eléctrico En sí son baterías Que es lo que hace Que se mueva el vehículo Pero mira, aquí estoy parado Y no suena nada Verdad Que es súper loco Ah, bueno Bueno, el tema de las velocidades Simplemente con mover esto aquí Por lo menos aquí Es parado completamente Y miren cómo se ven las lucecitas Alrededor del vehículo Súper calidad Ah, bueno Algo curioso Es que no tenemos aquí Un tacómetro Que te digan las velocidades Nada de eso Y bueno Esto también cambio Este modelo es nuevo Los que yo he visto Tienen un AT aquí grande Pero en vez de tener el tacómetro aquí Todo es mediante esta pantalla Bueno, aquí te dicen los kilómetros Y la velocidad que vas Y bueno Infinidad de cosas De... Que se pueden ver Pero la verdad Es que no los voy a... No nos va a dar chance De obviamente probar Todas estas funciones Ah, bueno, mira chicos Aquí como les contaba Muestro aquí la pantalla Aquí estamos en par En verdad Se prenden las luces Pero si queremos avanzar Simplemente deslizamos Hacia arriba Y listo Ahí vamos a poder avanzar Y le vamos a acelerar Y bueno Simplemente vamos a poder Arrancar el carro Y bueno Ahí pueden ver Todo eso que se ve allí Miren inclusive Miren Detecta los conos Si ustedes ven ese dibujito ahí Son esos conos Que se ven allá En el estacionamiento No sé si lo pueden apreciar aquí Aquí estoy al lado de este cono Y se puede ver aquí también En la pantalla Es algo súper loco la verdad Lo que quiero mostrar Lo que quiero ver Es que tan rápido es Ah Jajaja Vamos a prender aquí las luces Vamos a ver si las podemos Esperar un poquito aquí Este es el momento rápido y furioso Yo corría aquí En mis años de estudiante Jajaja Que famoso de los cinturones Muy importante chiquillos Ponte esto también en el cinturón Bueno la verdad es que Para ser un carro eléctrico Tiene bastante potencia Es un poco chimbo Que no nos vamos a poder probar en la calle Pero obviamente es entendible No te van a soltar un carro de 40 Ah por cierto Vamos a contarles rapidito aquí El costo del vehículo Por lo menos este que estamos viendo Es un poco más costoso Porque es de dos motores Como nos lo explicó el chico Y tiene una autonomía de más Es de 550 kilómetros de autonomía Es decir de recorrido Pero el más básico El más económico Tiene un precio de 40 millones de pesos Lo que es interesante Lo que si se puede Es que lo puedes comprar Simplemente con 8 millones de pesos Bueno eso fue lo que yo vi En la página de internet Con 8 millones de pesos de pie Lo vas a poder Miren aquí Reconoce Tal chico Mira es una persona Que es el chico que está ahí Que les sería comentando Que con 8 millones de pesos de pie Vas a poder adquirirlo Obviamente te van a pedir La documentación adecuada Que si por ejemplo Cotizaciones Un fiador Lógicamente Y las cuotas Si mal no recuerdo Son casi 700 mil pesos mensuales Por 36 meses Es decir 3 años Así que si tú quieres Adquirir un vehículo de esto Bueno con Solo 8 millones de pesos Lo puedes hacer Facilito Inclusive Yo estoy que lo compro Para copas de Uber Jajaja Nos olvidaríamos Por completo De la gasolina Esto que está aquí Es la autonomía Por lo menos el modelo básico Modelo 3 Tiene una autonomía De 513 kilómetros Con la carga Full Y la velocidad máxima Es de 201 kilómetros por hora Y lleva a 100 kilómetros por hora En 6 segundos Y el modelo de dos motores Tiene una autonomía De 629 kilómetros Igual la misma velocidad máxima Pero llega a 100 kilómetros En 4.4 segundos Algo que sí me causa curiosidad Es el tema del precio De la electricidad Lógicamente aquí en Chile Se paga la electricidad cara Pero también existen Algunos cargadores En la ciudad Pero no son de Tesla Los cargadores Todavía no hay así como Tipo Europa Que hay por todos lados Tesla Pero sí hay algunos cargadores Que son de otras marcas Y me dijeron Que sí son compatibles Con estos vehículos Al momento de tu comprar el Tesla Te viene incluido un cargador Pero de carga lenta Lo que si no le pregunté al chico Es cuánto tiempo Tarda en cargar el vehículo En ese cargador Pero si próximamente Piensan en implementar Estos cargadores Vamos a ver aquí Cómo se pondrá aquí Música Por ejemplo Miren Vamos hacia aquí Mira tenemos juegos Por lo menos Si la persona aquí del lado Está aburrida Yo puedo ir viendo aquí Obviamente todo lo del vehículo Y la persona de aquel lado Puede ir jugando Que se llama Mira qué tal Bueno aquí Aquí tenemos varios jueguitos Que vas a poder jugar Cuando nos los compremos Ahí vemos cómo se juega Bueno tenemos aquí una Este para dibujar El bluetooth que sí me imagino Para colocar tu teléfono Estas son como aplicaciones En Spotify Para escuchar música Esto que hay Una de las cámaras Mira esto que tenemos aquí Son las cámaras Tenemos la de al frente Creo yo No esta es la de atrás Y la de los laterales Tiene cámara tanto atrás Como en los laterales No tiene en la parte delantera Esto viene siendo Ah bueno el consumo Del vehículo como tal Dice que nos queda un 20% Bueno aquí incluso dice Tiene 28% de batería Ah bueno este es como que El último consumo que tuvo El vehículo Mira hace una hora Tuve un 0,3 consumo Si tiene Ah fue aquel Ah fue aquel No, sino nosotros Jajaja No, para que todo Miren chicas Aquí tenemos como El consumo que ha tenido El carro durante todo el día Este vamos a ver Que otra cosa Bueno aquí podemos obviamente Llamar a las personas Que tengamos en nuestro teléfono La música A ver Pero lo que si no he podido Ah mira aquí tenemos el mapa Porque él tiene su propio mapa Vamos a ver aquí A ver Nor paraíso Para ver solamente como sale Drive South de Aston calle Rosario Norte Por 80 metros Ah bueno Ahí te entendí perfectamente Ah mira ahí está Ah mira dice que Calculando ruta Si se necesita cargar Para llegar al destino Mira dice que No vamos a llegar al destino Y bueno ya en este momento Si vamos a hacer como que La prueba normal De conducción Bueno mira tenemos este volante aquí Esto como les indicó el chico Es para mover los retrovisores Y también tenemos una opción acá Que es para mover el volante Hacia delante y hacia atrás Bueno todo eso lo vieron ustedes Esta Por lo menos aquí Esto es de gamusa Para abrir la puerta Simplemente tocando este botón Mira abre la puerta Y mira te sale acá Ya se abrieron la puerta Vendete la marca de guerra Y se prenden estas lucecitas Super cool Miren el techo Está super super bello este carro la verdad Ah por cierto Este mira ahí se re Y automáticamente me sale que yo puedo Ah bueno Tengo que hablar acá Subir así Para poder volver a manejar Mire reconoce aquí los muros Por lo menos aquí también me gusta este sonamento Este muro que está aquí Es ese que está allá Basta de explicaciones Vamos a darle unas cuantas vuelticas Porque ya se nos acaba el tiempo Tenemos exactamente 30 minutos Para manejar el carro Así que bueno Hay que aprovechar A ver si se da puras vueltas aquí Ah bueno Existen varios modelos Por cierto No es nada más En este caso es el modelo 3 Pero está el modelo Y O Y No sé cómo le digan ustedes El modelo X Que es el que abre las puertas así Tipo Este La película esta de viajar a futuro Y creo que el modelo S Esos son unos 4 que me hice hasta el momento No sé si existen otros más Incluso también hay una camioneta Y bueno Lo que sí es que estos vehículos son tipo deportivo O sea el modelo como tal Les parece un carro deportivo Pero también es familiar O sea que acá en mí Es bastante espacioso Pero no es familiar De verdad que es súper rápido Pero saben que es lo curioso Que uno lo acelera bastante Pero sin necesidad de frenarlo Él como que se detiene O sea como que no es como un vehículo normal Que se desplace No el Tú aceleras Y el automáticamente Como que disminuye la velocidad A ver Otra vértica La verdad que el espacio es súper corto Pero sinceramente Yo de verdad Pensé que esto no iba a ser posible Yo pensé inclusive Que dije Verga metí mis datos Metí mi licencia De conducir en la página Díganme si esto es estafán Me van a robar mi identidad Lo vamos a por otra cosa Pero resulta que sí chicos Si ustedes quieren Venir a manejar un carro Tesla Es posible Lo único que tienen que tenerlo Es la licencia de conducirte Para que puedan hacerlo Y otra cosa Es que Si ustedes quieren venir acompañado También lo pueden hacer En la página Te dice que pueden venir Hasta con tres acompañantes Bueno chicos Se nos acabó el tiempo Con el Tesla Mira para retroceder Tenemos que darle hacia atrás Y automáticamente Se van a colocar las pantallas De la cámara trasera Yo creo que nos metimos super mal A ver 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 Ahí están sonando los tripoides Ah, ahí sí estamos entrando. Y listo. Miren, ahí pueden ver que tengo el detector de que tengo la pared ahí. Y bueno, para parar simplemente le damos aquí. Drive, Souté, Aston, calle Rosario, Norte, Ford, 80 meter. Ya me puedo bajar en el vehículo. ¿Listo? Sí, súper bueno. Espectacular. Algo que podemos destacar de la marca es que se encuentra dentro de las 100 empresas del Nasdaq. Que viene siendo la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más importante de los Estados Unidos. Teniendo un valor en la actualidad de unos 200 dólares la acción. Convirtiéndola en una de las inversiones más sostenibles para cualquier inversor de bolsa. Bueno chicos, hemos culminado con la pequeña demostración manejando un Tesla. Y realmente es un vehículo que fácilmente me gustaría tenerlo, la verdad. Yo daría esos 40 palos si lo estuviera relajado, la verdad. No sé, díganme ustedes. Me hubiera gustado mostrarles un poco más. Inclusive con más claridad. Porque como es un estacionamiento, lógicamente no se puede apreciar bien tantos detalles del vehículo. Al menos externamente. Inclusive también internamente no se ve tanto porque la luz interna del vehículo no era así como que alumbra todo el carro. Eso sí es algo como que una desventaja. En mi caso que obviamente quería mostrarles más detalles del vehículo. Y bueno, solamente teníamos 30 minutos. Pero les digo que valió totalmente la pena. Si ustedes quieren también hacerlo. Bueno, ya saben. Tienes que ingresar a la página de Tesla. Colocar Chile. Y ahí simplemente van a llenar el formulario. Este, al principio tenía un poco de miedo. Porque lógicamente te hacen llenar como que un compromiso de que si le pasa algo al vehículo. Pero realmente si no sabes manejar. No tienes que hacerlo. Pero si tienes bastante experiencia manejando en un estacionamiento va a ser súper mega sencillo. No vas a tener ningún tipo de problema. Y aparte de eso que tampoco vas a poner a acelerar el vehículo así como que a tope a una velocidad máxima. Yo lo máximo que lo llegué creo que fueron 20 kilómetros o algo así en esa pequeña recta en el estacionamiento. Así que súper bien la experiencia. Los invito a que ustedes también lo hagan. Si tienen licencia de conducir chilena, atrévanse. Que de verdad que vale súper la pena. Si a ustedes les gustan también los vehículos, lógicamente es una experiencia que tienen que vivir. Y bueno también, lógicamente si tienen para pagar un vehículo como este y les gusta la tecnología. Bueno es un 2x1. Si les gusta la tecnología y la velocidad es como que el instrumento perfecto. Necesitamos a buscar nuestra licencia que nos la retuvieron en el local donde se los muestra. En el concesionario, en el pequeño concesionario de la Tesla. Y bueno ahí culminaríamos con este día. Así que nada, vemos ahorita. Y bueno ya venimos a buscar nuestra licencia de conducir que nos la dejaron acá retenida. Bueno chicos, ya hemos culminado con este recorrido probando la marca Tesla. Espero que les haya gustado mucho este video. Que dudas tienen al respecto en cuanto al valor, las especificaciones del vehículo, la autonomía. Pero si tienes alguna otra duda déjamelo saber acá abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal. Ya que es la única manera de que me puedes apoyar a mi para seguir. Y aportándole videos a ustedes entretenidos. Y déjame también un like. Así que bueno chicos, será hasta la próxima en un nuevo video. Chao.